¿Cuál es la razón fundamental por lo que no hay combustible en la región de Madre de Dios? PetroPerú es nuestro principal abastecedor de combustibles en la región, es el único que vende sin IGB. Y como sabemos, a través de las noticias nacionales también, PetroPerú está atravesando una crisis económica. Una crisis económica que el mismo Estado peruano tiene que salvar. Entonces, el día de hoy, para beneficio de todo el Perú y principalmente de la región de Madre de Dios, ya el Estado peruano ha hecho una inyección de capital a PetroPerú. A través de un decreto supremo, el 023 del 2022, se le va a permitir dar dinero a PetroPerú para que pueda abastecer todo el mercado nacional. Porque en todo el Perú tenemos crisis de combustibles por PetroPerú, ¿no? Pero también en todo el Perú tienen mayoristas de combustible que les abastecen y por el cual no se nota, como aquí en nuestra región, una escasez o desabastecimiento de combustibles. Nosotros, los grifos de la región Madre de Dios, para tener gasolina hemos tenido que ir hasta Lima, en el terminal Colchán. Ahí es de donde nos estamos abasteciendo de gasolina. Y como comprenderán, un viaje a Lima en un cisterna es no menos de siete días. Entonces, llega un cisterna de siete mil galones y como hay escasez, porque no en todos los grifos tienen, entonces se vende rapidísimo. Y mientras estamos yendo nuevamente a Lima, se acaba en el grifo. Entonces, se van a otro grifo, ya también los clientes. Eso es lo que está pasando. O sea, ningún grifo puede manejar existencias en sus tanques de almacenamiento. PetroPerú, cuando no hay desabastecimiento, nos atiende de cualquier planta, Cusco, Juliaca, Moyendo. Pero no nos manda hasta Lima, porque el sur se abastece de terminal Colchán. Cuando nosotros compramos a cualquier otro mayorista que no sea PetroPerú, está agravado de impuesto. Entonces, compramos allá y nos entregan allá, y eso tiene un flete de transporte. Entonces, esas cositas ya van encareciendo el producto, porque aparte del precio de transporte, también está el margen del grifero. Yo creo que esto, con el aporte de capital que hizo el Estado peruano a PetroPerú, se va a solucionar en esta semana. Si ya tiene la plata, los buques están enfrente, en Matarani, dice. Entonces, esos buques ya van a poder descargar, y PetroPerú va a manejar inventarios, como para que ya no vuelva a suceder esto. Esperemos que esto sea definitivo, que toda la plata que el Estado peruano le está dando a PetroPerú, solucione y no se presente en este tipo de problemas nunca más.